¿Qué tal amigos? Audiencia querida de 90 grados, los saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas y en esta ocasión, en esta ocasión tengo a dos invitados muy importantes porque estamos en el mes, el mes de la juventud, de las juventudes, así que les quiero presentar con mucho gusto, primero al licenciado Christopher Guzmán que es director general del Instituto de la Juventud Michoacana, bienvenido. Muchísimas gracias Luis, gracias por el espacio aquí con el auditorio y gracias a 90 grados por la invitación. Muchas gracias Christopher, también les quiero presentar con mucho gusto a quien es representante de todo el talento artístico y de las organizaciones que se han sumado a la coordinación del Festival Musical de las Juventudes que enmarcarán justamente este mes de la juventud, él es Eric Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas noches Luis, gracias por la invitación, gracias por el favor de la atención de tu público de 90 grados, buenas noches. Buenas noches. Director, ¿puedes contarnos un poquito qué enmarca, qué justamente es el mes de la juventud? ¿Qué es el día de las juventudes? Sí, claro Luis, pues año con año se celebra el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud y nosotros al ser la dependencia del gobierno del estado que se dedica a este sector etario de la sociedad, enmarcamos no solamente el día, sino hacemos el mes internacional de la juventud y hacemos varias actividades dentro de todo el mes. Dentro de esas actividades, como lo dijiste, está este festival de música el día 12 de agosto que es el Día Internacional de la Juventud. Exactamente, el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud o como ahora lo conocemos de las juventudes porque entendemos que hay distintas necesidades y distintos tipos de juventudes y bueno, como bien lo dices, habrá un concierto que entiendo que es un concierto virtual dado las circunstancias de salud que prevalecen no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo y por ello se llevará a cabo este festival musical de las juventudes de manera virtual con sede en casa de gobierno. ¿Es así, Eric? Efectivamente, hay entre estas juventudes, precisamente hablando en plural, hay alguna de ellas que está buscando oportunidades para exponer su trabajo, sus producciones, sus creaciones artísticas y por fortuna estas juventudes han encontrado amparo, han encontrado recepción, han encontrado eco y buen oído precisamente en el instituto y gracias a disposiciones, a facilitaciones del gobierno del estado, se está preparando este festival musical de las juventudes precisamente con sede en casa de gobierno. Lo cierto es que yo no soy tan artista, ni soy tan joven, pero sí estoy al servicio de algunos de estos sectores juveniles que precisamente carecen de oportunidades, de ciertas condiciones regularmente, esta no es la ocasión, para exponer su trabajo. Entonces, pues en eso estamos, claro que sí, el próximo jueves, ¿no es cierto? Así es, correcto, el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde a través de la página del Instituto de la Juventud Michoacana, si no me equivoco, director, pero ¿qué importante ha sido, director? Yo supongo que tú eres uno de los titulares de las dependencias de gobierno del estado más jóvenes justamente al encabezar el Instituto de la Juventud Michoacana y que, bueno, un alto porcentaje de la población michoacana precisamente está en el rango de juventud, que es de 12 a 29 años de edad. ¿Qué tan importante ha sido y qué tan nutrida ha sido la colaboración justamente con estas organizaciones y con estos artistas? Fíjate que es muy importante, si lo mencionas, al ser el titular del Instituto de la Juventud, no soy el funcionario más joven, de hecho, el funcionario más joven del gabinete, nuestro amigo Gil Cortés de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pero es importante porque este movimiento que hemos impulsado desde el Instituto de la Juventud y desde el gobierno del estado que encabeza el señor gobernador Silvano Aureoles Conejo, es el de la perspectiva de juventudes y de que no se pueden hacer políticas para jóvenes sin los jóvenes. Entonces es muy importante que la titularidad de estas dependencias o estas encargadas de hacer las políticas públicas hacia las juventudes, pues seamos parte de las personas jóvenes. Qué importante lo que mencionas, director, y es que estábamos como muy acostumbrados a este tipo de adultocracia, de adultocentrismo, en el que te imponemos lo que creemos que te va a funcionar y bueno, pues estamos viendo que esta dinámica de hacer una política institucional y programas de gobierno donde se incluyen a las juventudes y son ellos y ellas quienes deciden cuáles son sus propias necesidades. Qué importante y qué emoción me puedo imaginar que se siente Erick con todo el talento de los artistas que por primera vez Casa de Gobierno les abre las puertas para un concierto. Yo no recuerdo que haya existido uno previo en Casa de Gobierno. Quiero suponer que es una emoción que se siente que a través del instituto y de toda la colaboración conjunta con las organizaciones se abra este recinto tan importante para el talento artístico. Es tremendamente emocionante, es tremendamente grato. Yo tampoco recuerdo que haya habido un evento semejante, mucho menos con el foro de la Casa de Gobierno. Hay un simbolismo impresionante. Escuchen ustedes el nombre Casa de Gobierno. Ya con decir eso, digo, en todas las direcciones, para donde quieran, el simbolismo, pero lo hay. Tiene implicaciones muy importantes que sea la Casa del Gobernador la sede de un evento como estos, especialmente después de atravesar por muchos años en la cual los grandes medios, las grandes productoras, las grandes editoras, pues honestamente han secuestrado la oportunidad de exponer y de divulgar el talento, especialmente de los jóvenes, especialmente de aquellos en condiciones de precariedad económica, hay que decirlo con toda claridad. Y esto se vuelve muy representativo porque con honestidad les comparto que precisamente estamos con un poco de distancia, por supuesto que no peleados, pero con un poco de distancia de esas productoras, de esas editoras, de esas casas que facilitan eventos, pero de otras proporciones. Hay acá, pues honestamente son nuestros vecinos del pueblo, del barrio los que se van a presentar en este Festival Musical de las Juventudes. Son nuestros hermanos, nuestros compas, nuestros carnales, es la bandita, es la gente con la que convivimos todos los días, la gente cuyo talento conocemos, cuyo esfuerzo conocemos y eso lo vuelve todavía mucho más representativo. Sí es muy emocionante, es indigno estar aquí haciendo la voz de personas que se dedican totalmente a esto como Cósmicas TV, Witch Studios, Juventud por la Paz, Diversidad Incluyente, la Red Nacional de Juventudes Diversas y de Universus Radio, por ejemplo. Es un honor estar aquí siendo voz de todas estas organizaciones que han sido acogidas por el Instituto y que han sido respaldadas por esta administración. Pienso también que es oportunidad para decir que no está de más la organización desde abajo. Esto ha sido producto del esfuerzo de todas estas organizaciones, de muchas personas, compositores, intérpretes y hemos recibido un apoyo por parte de las autoridades. Así que todas estas actividades que se hacen en los pueblos, que se hacen en los barrios, que se hacen en los ranchos, que se hacen en las plazas, que no dejen de hacerse y simplemente acérquense también a la autoridad. Sé que en muchos casos, como lo fue en esta ocasión, serán bienvenidas las iniciativas de la gente. Qué importante lo que nos cuentas, Eric, y es que justamente por lo que nos ha contado precisamente tanto el personal como el mismo director del Instituto de la Juventud Michoacana, es que también es un concierto incluyente porque encontramos desde el mariachi, el grupo cierreño, los raperos, encontramos que hay un show incluso travesti incluido, que hay un show de personas de la diversidad, una niña que tiene discapacidad visual, vaya en otras palabras, es un concierto totalmente incluyente y de multigénero además, que bueno, ha estado y está respaldado por productores y por compositores, por cantautores, que ya tienen un poquito más de experiencia, pero finalmente con las puertas abiertas del Instituto de la Juventud Michoacana. Director, puedes compartirnos un poco más qué podemos encontrar justamente en esta dependencia de gobierno dirigida a las juventudes? Claro que sí, como parte del desarrollo institucional de nosotros, como institución, tenemos varias subdirecciones, una encargada de la operatividad de todos los programas que tienen que ver con el desarrollo, vaya, de las juventudes, que entre los factores de salud, de deporte, de cultura, también tenemos una subdirección dedicada a todo lo académico y el servicio social, somos la dependencia también encargada de la liberación del servicio social y aparte tenemos una gran subdirección encargada al apoyo a los emprendedores, al emprendimiento tanto en singular como en solidario, pero aparte de eso estamos muy interesados en todas las etapas, todas las características de las juventudes, parte de lo que volvemos a hablar de esto de segmentar a las juventudes con sus necesidades y sus características, es enfocar los esfuerzos hacia eso, entonces no te puedo comentar un catálogo de lo que tenemos, pero sí que cualquier persona que pertenece a las juventudes del estado de Michoacán pueden y tienen toda la confianza para pasar al Instituto de la Juventud Michoacana y van a tener las puertas abiertas y mínimo la atención para darles solución a sus necesidades. Eso es muy importante que nuestra querida audiencia de 90 grados sepa que en el Instituto de la Juventud Michoacana pueden acercarse, ahí estará seguramente el director Christopher Guzmán y que bueno cualquier duda que puedan obtener también de este concierto que se llevará a cabo el próximo jueves 12, 12 de agosto en punto de las 5 de la tarde con sede en Casa de gobierno, también pueden dirigirse a Eric Ballesteros que se encuentra hoy representando en voz a todos estos artistas y organizaciones que colaboraron para que se lleve a buen término este concierto y nada nos queda más que restar que agradecer su presencia Eric director, muchas gracias por estar aquí en 90 grados e invitar a ustedes a audiencia a que se conecten en la página del Instituto de la Juventud Michoacana este 12, 12 de agosto en punto de las 5 de la tarde para que disfrute de un concierto multigénero que seguramente le dejará muy buen sabor de boca, muchas gracias y buenas noches.